¿No tienen idea que van a cocinar hoy? Aquí les dejo una super opción, práctica y económica. Un rico arroz con atún. Para esto, hagamos un aderezo en tu olla convencional, si tienes olla arrocera mucho mejor, de aceite, cebolla, una cebolla chica picada en cuadraditos, dos dientes de ajos picados o simplemente molidos, y una pizca de páprica. Podrías cambiarlo también por ají panca molido sin ningún problema. Vas a hacer un aderezo con esto e inmediatamente vas a agregar una zanahoria picada en cuadraditos y media taza de arvejitas. Una vez que tu cebolla doró con los ajos, es momento de agregar zanahoria picada en cuadraditos, una zanahoria chica y arvejas. Ustedes deciden la cantidad, yo he puesto media taza. Y vamos a dejar esto, vamos a tapar por unos 5 minutos, porque después agregaremos el arroz, la sal, el agua. Ahora lo verán. Mi arroz ya está listo, así que es momento de agregar el atún. Ahora vamos a mezclar todo, todo con mucho cuidado, y ya estará listo este arroz con atún, listo para disfrutar en familia. Como verán, es una receta muy práctica y muy económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!